Música Buenas noches, bienvenidos a su segmento Para que esté claro, Brita Félix les da la bienvenida Tenemos un tema muy interesante que compartir con ustedes En Haití, la vida de campamento sustituye la vida escolar Así como lo escuchan Los conflictos que se concentran en el norte de Puerto Príncipe Han impedido a medio millón de escolares Asistir a las clases desde finales de abril Según UNICEF Actualmente casi 1,700 escuelas están cerradas En el área metropolitana de Puerto Príncipe Debido a los enfrentamientos que han dejado sin hogar Al menos 9,000 personas Muchas de las cuales se han refugiado precisamente en centros educativos Muchos de estos niños vivían tranquilamente en la entrada norte de Puerto Príncipe Pero junto a sus familiares se vieron obligados a desplazarse Hasta la escuela de la plaza pública de Clay Cairn Que en cuatro habitaciones acoge a más de 300 personas Un ciudadano de 43 años, padre de tres niños, cuya casa fue destruida por los fuegos de los grupos armados Por lo que se refugiaron en este viejo centro de enseñanza UNICEF denunció que los padres y los niños temen ir a las escuelas para evitar ser objetivo de las pandillas En Haití las familias ven en la educación la única forma de salir de la miseria en la que se encuentra Por lo que muchos padres hacen esfuerzos inimaginables para enviar a sus hijos a la escuela Nos gustaría que usted opine sobre este tema en nuestro canal de YouTube Y manténgase en sintonía con la programación de la noche al día A las 10 les esperamos en Terraza de Noticias Muy buenas noches